Una conferencia en Londres pide respuestas después del asesinato de Jamal Khashoggi. El orador principal, Wadah Khanfar, fue un amigo personal de Khashoggi y es el exdirector general de Al Jazeera. Él dice que el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, se esconde de sus responsabilidades. El cuerpo de Jamal Khashoggi nunca ha sido recuperado y Wadah Khanfar dice que los saudíes deben decir la verdad sobre su paradero y pedir cuentas a los criminales. El martes por la noche se celebró una vigilia en Robbinsville, Nueva Jersey, para Samantha Josephson, la estudiante de 21 años de la Universidad de Carolina del Sur, que fue asesinada. La policía dice que se subió a un automóvil pensando que era su viaje en Uber. Según los informes, el hombre que conducía el automóvil y quien ya fue capturado había activado las cerraduras para niños en un asiento trasero, para que las puertas solo pudieran abrirse desde el exterior. Un edificio de oficinas gubernamentales de tres pisos se incendió en el sur de China. El dramático video muestra llamas envolviendo el segundo piso del edificio a través del techo y humo espeso que se eleva en el aire, mientras que los bomberos llegan al lugar para tratar de extinguirlo. Según el gobierno local, el incendio inició en el último piso del edificio. No se reportaron víctimas y el caso está bajo investigación. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.